bienvenidos chicas y chicos bienvenidos a riker place vamos a seguir conociendo notas de génesis parte 2 vamos a seguir conociendo la historia de arc seguramente vosotros cuando había estado por ahí dando vueltas por la nave habéis encontrado notas de nida esta nueva personaje que nos viene a contar ciertas cosas pero no sabemos quién es ni qué nos cuentan bueno a pasar a partir de hoy vamos a empezar a conocer esas notas de nida así que vamos a ver la nota número 1 perry comenzó con otro sermón sobre nuestra misión sagrada hoy cuando me encontró modelando el comportamiento de las criaturas para mi último simulador traté de explicarle que estaba en un descanso que no estaba haciendo nada malo pero ella no lo escuchó como si no se hubiera clavado en la cabeza que la supervivencia de toda vida depende de nuestros esfuerzos sagrados trabajo tan duro como cualquiera en la nave así que por qué sigo sintiéndome avergonzada por tener un pasatiempo no es como si medio ciclo dedicado al muestreo del suelo vaya a poner en peligro las esperanzas de la humanidad de restablecerse en un nuevo planeta además sé por el registro del servidor que perry jugó mi último simulador junto con la mayoría de la tripulación que hay de malo ensambullirse en la mierda y sumergirse en un escapismo inofensivo perry es la encargada aparentemente de nida nida está trabajando con otro grupo dentro de lo que es la nave y aparentemente a través de una religión de esfuerzos sagrados como si no se nos hubiese metido en la cabeza de que la supervivencia de la humanidad tenga nuestro desea sea producto o dependa de nuestros esfuerzos sagrados para lograrse vale otra vez está ahí metido lo de la religión no decía santiago que hay que tener una religión o creer en algo para que estas personas que están ahí en la nave que van a que van a estar en la nave puedan llevar a cabo su misión vale no es que lo diga yo no es que me tallo cosas de religión dentro de esto de dar sino que tenemos continuamente menciones y cosas que señalan a la religión vale porque después de la gente dice que yo tengo manía de meter cosas de la religión dentro de la historia de ar y sin embargo es en las notas también como se nos está ahora haciendo referencia a ciertas cosas nota 2 solía pensar que era patético que nuestros antepasados no pudieran encontrar un nombre mejor para nuestro mundo natal que la tierra pero toda una vida dedicada a excavar en marga sintética te hace apreciar lo increíble que debe haberse sentido el tener algo sólido bajo tus pies en medios históricos nos dicen que la gente siempre ha querido navegar entre las estrellas después de algunas generaciones de hacer precisamente eso estoy aquí para decir que me estoy agotando supongo que ese viejo dicho acerca de que la hierba se ve más verde en el próximo anillo se aplicaría a la gente en la tierra deben haber estado seguras de que había un mundo mejor aquí en algún lugar quizás esté por aquí pero aún no lo hemos encontrado mientras tanto me gusta garabatear en los márgenes de génesis para que mis compañeros de equipo puedan conectarse a simulaciones y experimentar una sensación real de vez en cuando está harta anida de andar vagando por lo que es el espacio no de mundo a mundo pero no han encontrado aún ese mundo que se les promete ese mundo donde tienen que llegar para lograr establecerse y generar otra vez la vida regenerar otra vez la vida y bueno de vez en cuando le gusta meterse dentro de lo que es las simulaciones para ver un poco un mundo real no porque ellos están ahí siempre en la nave no lo más cercano quizás que puedan simular a un mundo cercano o el mundo que ellos piensan encontrar de son las simulaciones nota 3 la vida en esta nave es una rutina monótona e interminable todos nosotros fuimos criados en este lugar para hacer drones cuidando una colmena de futuros colonos encapuchados nos han dicho que todo tiene que estar nivelado para cuando sea el momento de que nazcan y comiencen a entrenarse para la caída del planeta así que día tras día mantengo los sistemas de irrigación y monitoreo las fluctuaciones de los gases en la atmósfera por el bien de la humanidad sé que debería estar agradecida incluso de estar viva dado que toda la vida se extinguió pero también sé que no puedo ser el único miembro de tripulación que sueña despierto con fingir mi propia muerte para escapar de este aburrimiento incluso si eso significara esconderme las super estructuras de por vida el resto de mis días al menos estaría viviendo para mí qué vergüenza supongo nida se carga aparentemente como del mantenimiento del sistema de irrigación y flutación desde los gases para mantener una atmósfera en el anillo es la que se encarga de que el anillo esté preparado para el día que lleguen al planeta y esos colonos salgan al anillo se entrenen allí vayan preparándose para bajar luego al planeta terminen de alguna forma el entrenamiento eso lo dijimos alguna vez que los anillos eran como el paso intermedio no salían de la simulación se pasaban a los anillos y luego ya bajaban al planeta bueno aquí se ha dado que es verdad lo que decíamos en las teorías y bueno decir que está aburrida que quiere una vida para ella no es dueña de hacer lo que quiere no es dueña de hacer su propia voluntad porque tiene que estar pendiente de los colonos y de que esté todo preparado no seguimos nota 4 trabajar en la tierra fue para lo que nací al menos de acuerdo con mi prueba de aptitud gramática una inteligencia artificial besó mi alma y decidió que veía a un futuro científico del suelo tengo que admitir a regañadientes que soy buena en mi trabajo diario pero mi verdadera pasión es codificar eventos aleatorios convincentemente y simulaciones reactivas de inteligencia social así que eso es con lo que estoy jugando cuando no estoy introduciendo nuestras muestras de sondas de suelo en un cromatógrafo lo sé sé que mi trabajo para confirmar el transporte de nutrientes del ciclo geoquímico saludable por parte de las comunidades microbianas del suelo es una parte importante del mantenimiento de este archivo biológico vital nuestro el destino de la humanidad depende de nuestro éxito bla 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 es sólo que envidio tener el tipo de libertad que la gente parecía tener en el pasado para perseguir sus sueños al menos según nuestra biblioteca de medios históricos vale sigue ahí aburrida sigue diciendo que está aburrida necesita algo que la que la mueva no necesita algo que la entretenga y bueno nos dice también que es muy bueno en su trabajo que una inteligencia artificial miró su engrama y dijo esta mujer pues vale para esto para la tierra y tal y le ha puesto a trabajar allí no de mantenimiento de la tierra que hay en el anillo no por supuesto nota 5 sé lo que vi pero no culpo a nadie por pensar que me lo inventé quiero decir se me ocurren escenarios de fantasía simulados en mi tiempo libre pero esa es la cosa si no hubiera sido por ingeniería inversa del código de simulación de génesis nunca hubiera notado estas anomalías en el sistema hemos sido visitado por algún transhumano vi la evidencia dentro de génesis tal vez no debería de dejar un registro de esto pero creo que alguien dejó un enlace superlumínico abierto hacia rat prime que uno de ellos usó para encontrarnos aquí uno de los homo deus les puse ese nombre supongo que no hay nada de malo ahora en admitir que he estado intentando entrar en un caché semi prohibido de información sobre ellos en el archivo mida ha estado revisando el código de simulación de génesis haciendo ciertas cosas en ingeniería inversa y ha detectado un montón de fallos un montón de anomalías en el sistema y también parece que se han dejado un enlace superlumínico abierto hacia rat prime y que un transhumano ha visitado la simulación de génesis o la nave génesis dice que son los homo deus ella le ha puesto ese nombre a los transhumanos nota 6 no nos mantuvieron completamente oscuras sobre los primos transhumanos separados pero creo que ha habido un esfuerzo generacional concertado para reprimir esos recuerdos quizás nuestros antepasados temían que veamos algún atractivo en la idea de acelerar nuestras propias evoluciones si aprendíamos más sobre el homo deus si es así parece una tontería porque hay kiloparse entre nosotros y el refinado xenomaterial que necesitaban para hacerlo los archivos históricos dicen que la guerra del elemento se libró por ideas divergentes sobre cómo lidiar con nuestra biosfera contaminada y los recursos cada vez más escasos nuestros antepasados en la federación terrán pensaron que finalmente habían encontrado una fuente limpia de energía para sus grandes esquemas de geo ingeniería para hackear y reparar el planeta la repúblicas unidas de la tierra que harían hackearse a sí mismas usando ese mismo poder y sobrevivir convirtiéndose en algo más que humano ninguno de los dos lados tenía razón esta nota es muy importante porque nos dice que ellos los que están ahí la nave que son de la federación y han vivido de generación tras generación como que se le ha intentado que olviden a los transhumanos de algún punto también como que lo odiaran un poco porque no querían que vieran el atractivo que había en acceder a sus propias evoluciones no los transhumanos lo querían los de la ure que son los transhumanos también querían convertirse en algo más que humanos lo dice más allá abajo es algo que no comprende ella porque en realidad están muy lejos dice que están aquí lo parsec de esa nave de la tierra donde estaban ellos y del refinado seno material otra vez seno que es extranjero y material se refiere al elemento que necesitaban para convertirse en homo deus lo hacían a través de eso interesante lo que pone aquí luego dice que en los archivos históricos de la guerra que se le dio por el elemento fue por ideas dirigentes sobre cómo lidiar con la biósfera contaminada se ve que estaba muy contaminada la tierra y habían pocos recursos entonces llega el elemento y la federación terrán se piensa en un momento en un momento que ha encontrado una fuente limpia de energía para sus grandes esquemas de geoingeniería para de alguna manera cambiar el ciclo hacer algo con la tierra para que la tierra fuera reparada no para que esa contaminación volviera atrás y pudieran vivir en el planeta sin embargo la ure la ure quería transformarse yo mismo le daba igual un poco el planeta querían quedarse ahí en el planeta pero ve de adaptar el planeta o sea el planeta arreglarlo tal y como estaba antes ellos querían convertirse en en humanos más avanzado no a o subir un nivel más ser algo más grande no entonces ahí empezaron los problemas de cómo lidiar con esa contaminación empezó la guerra con el elemento y al final pues terminaron por cargarse completamente la tierra seguimos nota 7 así es como descubrí que habíamos tenido visitas noté una inteligencia artificial realmente sofisticada corriendo en génesis que no era nativa de nuestro motor así que lo empaque y me conecté a esa caja para saludar nuestro intruso resultó ser amable y curioso conmigo se llamó a sí mismo hlna le pregunté de dónde venía y me dijo que sus creadores eran lo que yo hubiera llamado homo deus eso podría haber hecho que se me rizaran los pelos de la nuca de mi avatar si me hubiera molestado con ese nivel de simulación le pregunté a la inteligencia artificial si se había estado escondiendo a bordo desde antes de nuestro lanzamiento y afirmó que sólo se conectó en los últimos 3000 ciclos más o menos pero cómo me preguntaba pregunté si eso significaba que su creador todavía estaba con nosotros todo lo que obtuve fue una respuesta críptica sobre cómo había dejado una parte de sí misma como regalo luego me echaron de mi propio simulador nida detecta que hay una inteligencia artificial se mete dentro de la simulación y habla con esa inteligencia artificial es hlna le pregunta que desde cuándo está allí y dice que está desde los últimos 3000 ciclos luego veremos qué son los ciclos también le pregunta quién la ha hecho quien la creó y dice que la creó alguien que ella llamaría homo deus vale la creó lena lo sabemos no y que si está todavía el homo deus la creó con ella y ella dice que no que fue como un regalo que dejó elena no dejó como un regalo allí como una parte de ella en la simulación dice concretamente que obtuvo una respuesta sobre cómo había dejado una parte de sí misma como regalo vale y luego cuando contesta eso la echan de su simulación de su propia simulación nota 8 después de mi única charla rápida con hlna parecía que no podía localizarla de nuevo dentro de la simulación de génesis es como si hubiera aprendido a ocultarse desde nuestro encuentro por supuesto que nadie me creyó por un tiempo no estaba segura de creerme luego las fallas comenzaron a aparecer en génesis parchar el código de las simulaciones parecía una prioridad baja pensé que definitivamente era inusual pero antes de que alguien pudiera abordar esa situación comenzamos a ver fallas en cascada en nuestro sistema del mundo real las cosas se pusieron lo suficientemente mal como para tener que evacuar y sellar los biomas en el aliño delantero me gustaría pensar que mis compañeros de tripulación volverían a tomar en serio mi encuentro cercano con una inteligencia artificial creada por transhumanos si hubiera tiempo o recursos para investigar más a fondo pero ahora todo el mundo está en modo desastre empiezan a haber fallos también fuera de la simulación en el mundo real dentro de los anillos más precisamente en el anillo delantero el anillo que ha cogido roswell y lo está haciendo mutar y ahora todo el mundo está ahí que en modo pánico no ella quisiera que que le que hubiesen creído en ese momento pero ahora no puede hablar más porque está todo el mundo por ahí haciendo cosas intentando sellar y de alguna manera aislar el otro anillo porque están ocurriendo cosas nota 9 al principio supuse que hlna estaba provocando que las fallas del sistema se extendieran por los anillos nos habían educado para creer que la gente apenas había escapado de una tierra invadida por el transhumanismo y la contaminación de elemento parecía lógico asumir que la inteligencia artificial que encontré incrustada a nuestro motor de simulación por una entidad transhumana intentaría sabotear nuestra misión ahora que estoy revisando los informes de testigos presenciales de las áreas afectadas estoy menos seguro porque hlna contaminaría los biomas con nuevas formas de vidas extrañas como podría una inteligencia artificial incluso una creada por un homo deus poder reorganizar el marco de la nave a nivel molecular sin embargo o donde quiera que se hagan estas cosas estamos en serios problemas pensé que había hecho un buen trabajo cortando con cortafuegos cualquier punto de acceso fuera de génesis pero claramente se están ejecutando salvajemente a través de nuestros sistemas no puedo creer que esto esté sucediendo realmente están hackeando el sistema están hackeando uno de los anillos sospecha primero de hlna ahora no está tan segura dina que sea hlna es que se le inculcó a esas personas que los transhumanos eran peligrosos no eran había tener un amor odio no dice nos habían educado para creer que la gente apenas había escapado de una tierra invadida por el transhumanismo y la contaminación de elemento es lo que se le dijo a estas personas que ellos habían salido de la tierra porque la tierra estaba contaminada por elemento y por los transhumanos vale sabemos que los transhumanos han ayudado a construir la nave para que se fueran y de alguna manera dentro de esa religión también se le está metiendo ese amor odio a los transhumanos sabemos también que jonki tenía un amor odio y que hay un secreto que todavía no sabemos nota 10 estamos perdiendo gente tratando de detener lo que sea que está invadiendo nuestra nave quiero unirme a la lucha para retomar el anillo delantero pero siguen diciendo que me necesitan de regreso para mantener y monitorear nuestros ecosistemas restantes en busca de contaminación sé que la verdadera razón por la que no quieren que pelee es porque a sus ojos todavía soy una niña pero nadie sabría que habíamos tenido un intruso si yo no lo hubiera descubierto sigo dándole vueltas a eso en mi mente mientras mantengo los muestradores automáticos o espero el resultado del análisis de fase en la biota del suelo como y por qué la inteligencia artificial transhumana perturbaría nuestros sistemas de abordo esta entidad realmente resentiría nuestra misión lo suficiente como para atravesar miles de años luz e intentar hundir nuestra nave eso parece inusualmente vengativo para uno de ellos especialmente después de todo este tiempo no puede tener sentido nida está preocupada por todo lo que ocurre en la nave el anillo principal el delantero está siendo tomado por una fuerza desconocida está ahí animales nuevos y hay vida nueva se está transformando el marco de la nave dice que que lo que son las estructuras de la nave se están volviendo de otra forma a nivel molecular la estaca la están cambiando aparte que hay un montón de errores dentro de la simulación y se pregunta por qué un homo deus luego de tanto tiempo y por qué viajar tantos kilómetros tanta distancia para de alguna manera hundir esa nave sabe que son un poco como enemigos pero por qué después de tanto tiempo no es un poco sospechoso no lo vamos a dejar en este punto en el próximo vídeo veremos más notas de nida si te ha gustado dale me gusta compártelo en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo de riker place hasta la próxima amigos adiós